¡Suscríbete al canal! Pero sí es mejor Siento Que el universo Internet es mejor que la magia Este canal tiene una calidad buenísima No me importa la calidad del video Esto es demasiado Ahora sí se escapó de las manos Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Solucionarlo Priscila Está bonito No Bueno, está bien Está bien Pimienta ¿Y sal? ¿Qué? Termine el musical ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!